La exposición Cuando llegó aquí se encontró con la exposición montada, iluminada. Dijo que era la exposición más elegante que había tenido nunca. No tiene nada que ver la exposición que hubo en Nueva York con la que hubo en París. Aquí en Bilbao hemos dado mucho más espacio a la exposición, hemos dado mil metros cuadrados más. Y eso se nota porque las piezas respiran y se relacionan de una manera muy diferente. Es un artista que curiosamente nunca había tenido una gran retrospectiva en Estados Unidos. Y es muy interesante ver el Jeff Koons de finales de los 70, cómo va evolucionando y cómo es un artista muy coherente en lo que hace, pero siempre sorpresivo. Las primeras piezas de Jeff Koons son unas obras de un tamaño y un formato menos monumental. Y nuestras tres primeras salas encajan muy bien con ese tipo de formato de obras. Y según su obra iba ganando en monumentalidad y ha ido ganando a lo largo del tiempo en monumentalidad, también nuestras salas en cierta manera lo hacen. Entonces se ha producido una relación muy fácil. No ha sido para nada complicado el realizar la selección y la instalación de las obras en salas. Ha sido una relación muy fluida. La gente se ha sorprendido, ¿no? Ver el primer Jeff Koons de los años 70. Ya no es solamente Balloon Dock, celebración, sino que han visto un artista que ha innovado mucho, ha trabajado los materiales. El desarrollo tecnológico de su obra es muy importante y yo creo que han descubierto un nuevo Jeff Koons. Y han entendido su obra, la que ya conocían, de una manera diferente. Teo Francois Close Full Close 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 Drive